Sí, sé lo que quiere decir. Ahora somos como gatitos. Así que no voy a perder más el precioso tiempo que le queda a Hackman... ...violando sus derechos civiles. Voy a hablarle con toda claridad. O me dice la verdad, o hago una llamada telefónica a Chicago. Luego, cuatro horas más tarde, aterrizará un avión en Miami. Y en seis horas estará muerto. ¿Qué quieres saber? Eso está mejor. ¿Quién mató a Frankel? Un pistolero de Buffalo, de Santis. Todos sabíamos que Frankel era policía y muchos querían matarle. ¿Hackman estaba con usted en Daytona? Sí. Y con Albierro. ¿Por qué no se presentó al juicio? Por Felicia. Nadie vale tanto, amigo. Ella sí. Nadie. Jesús. 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 Claudio. Miami, Antibijón. Siga los procedimientos ordinarios. Por eso Walter pasó tantos años como alcalde. Gobernador, Miami, Antibijón. Disponemos de testimonios que esculpan a Frank Hackman. Gobernador, sugeriría seguir los procedimientos ordinarios. Toma, a ese hombre le queda poco más de una hora de vida. Déjate de procedimientos. Debe el teléfono. ¿Te sientes bien? Sí, así es. Verás, Ricardo, en 12 años es la primera vez que saco a alguien de la cárcel. No te vayas a acostumbrar. Me siento distinto al jugar a ambos lados de la cancha. Bueno, nosotros solo los cogemos. Los Wallman los fríe. Hackman. No esperaba verle por aquí. Gracias, creo que. Cumplí con mi deber. Sabía que lo haría. Goose moría. Alguien tenía que cuidar de su familia. Le compré su confesión. Mataste a Frankl. Sí. Ya no lo necesitaré más. Quizá le sirva hacer algo. Lúsen. MLB Gacke. Un Scorpio. Solo. Lo que David. Coge. Lo que David. Lo que David. Gracias por ver el video.